¿Qué te pasa, hijo? ¿Ah? Decime. ¿Ah? ¿Qué? ¿Vos qué te crees? ¿Que la vida es así? ¿Simplecita? Que uno se levanta, come, caga, llora, duerme, vuelve a llorar, vuelve a cagar, vuelve a dormir. ¿Así crees vos? Te cuento que no. ¿No? ¿Me has escuchado? Mira, ahí tienes leche, leche. Estás desperdiciando la tetita. Esto es leche. Estás desperdiciando la tetita. ¿Qué te crees? ¿Que la tetita es gratis? No, hijo. No, hijo, nada es gratis. La tetita cuesta, cuesta todas las cagadas que te manda y los pañales para limpiar esas cagadas cuestan plata, ¿ves? Todo es un círculo. Un círculo. Un círculo, así. Así, un círculo, un círculo. Un círculo. Sí. Chito. Chito. Nadie habla aquí. Chito. 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 Nadie habla. ¿Me han escuchado? Chito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho la doctora hoy? Este gordo está gordo. Así ha dicho la doctora hoy. ¿Hablá? ¡Hola, hijo! ¡Hola! ¡Puto! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste? ¿Pansa de pupo? ¿Pansa de pupo? ¿Pansa de pupo? ¿Qué hiciste? ¿Pansa de pupo? ¿Qué? ¿Pasa de popo? ¿Qué? Escucha. ¿Vos te estás haciendo el pícaro conmigo? ¿Vos me estás presumiendo? ¿Vos me estás presumiendo a mí? Contéstame. ¿Qué te crees? ¿Por qué no te duermes? ¿No crees que es hora de dormir? Para un niño así de pequeño, mire. Tan, pero tan pequeño así. ¿No crees que es hora de dormir? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas vos de la vida? A ver. ¿Así vamos a estar toda la hora? ¿Así? ¿Qué hijo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? 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 A ver. A ver. ¿Y esta panza? ¿Esta panza? ¡Esa panza! ¡Esa panza! ¿Y este cachete? ¿Este cachete? ¿Este cachete? ¿Algún? ¿Qué? ¿Y toda esa baba? ¿Ese litro de baba? Deja de presumirme, ¿no? Deja de presumirme. ¿Qué estás haciendo ahí abajo de la almohada? ¿Qué estás arreglando el almohadón? ¿Lo rizo? ¿Qué haces? ¡Una! 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 ¡Hola, manina! ¡Hola, vela! ¡Decíale! ¡Hola, vela! ¡Hola, manina! ¡Ajú! 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 ¡Ajú, baby! ¡Ajú! 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 ¡Ajo! ¡Dícile! ¿Qué pasa? Escúchame Aldón, aldón Aldón pirulero Cada cual, cada cual Atiende su juego ¿Y él que no? ¿Y él que no? Una prenda tendra Hola madrina, Nicely Hola madrina Aquí estoy con mi mamá Aquí estoy con mi mamá Que me está haciendo cosquillas Nicely, contale que la mamá te hace cosquillas En la costilla Costilla de aquí Costilla de aquí Costilla de allá Te hace cosquillas la mamá Ahora ya tendrían 11 años Pero murieron en la panza de mami Oh, pobres Tenemos aquí un amigo Juan Que nos está charlando Y Lorenzo Le está prestando mucha atención Escúchame Te he dicho Que te traía el gusano Pero que no ibas a llorar más Toma Que no No, eh No, eh Bueno Ojo, eh Que ¿Qué es eso? Ojo, eh Que Escúchame Pero recién estábamos charlando ¿Por qué haces esto? Ay, le gusta mirar Hola Hola Nicely Escúchame ¿Puedes dejarte la mano en paz? Esta mano se va a terminar No Te vas a tragar la mano Te vas a tragar la mano Te vas a tragar la mano No, he dicho No, he dicho ¿Qué te miras tanto? Esa nariz Hijo Escúchame Eh ¿Qué serás? Qué tías Es el presumido que sos Hijo ¿Quieres tetita? Tetita Tetita Eh Eh Mirame Buen día Lorenzo Hola Hola ¿Cómo te vas? ¿Qué está mirando de Chile? Te siento despierta Te siento despierta Sí, me cagó un montón Y me despierta Sí, me cagó un montón De Chile que no cagaba Hace varios días ¿A qué? ¿A dónde estás? Ah, no, 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 no Estás loquito, ¿qué no? Estás loquito, loquito ¿Qué pago? Por eso me pone mamá Esa cosita blanca carcilla, mi papa loco, loco loco, loco estoy jugando con el pingue 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 ping pingue pingue hang pingue... Ay, ¿por qué...? Hola, hola, ¿cómo te va? Hola, vení a decirle... Vení a decirle... Bueno... Ella me está jodiendo mucho... Mirá... Ay, no puedo abrir los ojos todavía, pero te jodí... Ay... ¿Qué? Chucky, 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 chucky... Chucky de buen día, chucky de buen día... Chucky, 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 chucky... Chucky de buen día, vení a decirle... Chucky, chucky, chucky... Buen día, buen día Buen día, buen día Es el libro que tiene colquichita Coquichita por aquí, coquichita por acá Coquichita, coquichita Buen día, hijo Buen día, amor ¿Cómo estás? ¿Quién está en esa cama perdido? Perdido en la cama ¿Quién está perdido en la cama? ¿Quién se tiene que sacar los mocos? Hay alguien que se tiene que sacar los mocos, ¿eh? Hola, amor ¿Qué? ¿Qué pasa? Buen día Buen día, hijo Buen día Buen día ¡Ay, Dios! Deja de comer en la cama a la mamá y a la papá Deja de comer en la cama Bata 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 No comes la cama Hola Hola, amor Hola, buen día Decile Hoy me he levantado Un poco más tarde Decile Lali Lali Ay, boca Son enormes, ¿eh? Es capaz de comer, te digo, ¿eh? Mirá Ay, yo lo voy a probar Ay, no, mira cómo me hace Le está chorjeando la mandita Pero mirá en medio ¿Qué crees? Bien No, 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 no te preocupes Vos sigues natural Quédate con el que te mire como mira a la hora encelegado Dice eso mamá Choco No, mamá No, no te déa, mamá No, no te déa, mamá No, no, no te déa, mamá Y ya que se va a desparpar Y ya que se va a desparpar Apletado por aquí anda Aquí está el desile Hola Hola Apletado Quedaste Tiene aquí entre los armadones Apletado con los armadones Siiii Ahí como dicen todos Y con una escuela betina Que aportaron la gallina Que pareció una nantina Tiene las patas Tiene las patas Porque tome mucho Y la pobreza todita desfumada Pone vuelo en la postura Y la nana 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 No, no, Chuy No te emociones, Chuy Muy bien, chiquita y papi No, mentira Estosac shadow Y la jubilame ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!